¿Para qué les duela Diana Rivera? Me advirtieron que no me enamorara Pero no me di el peligro que corría Di todo de mí, pensé que me querías Hiciste conmigo lo que no debías Ya olvidaste que decías que era yo Con la única que hacías el amor He llegado a borrar las huellas de tu cava Pero volviste a coger tus malas bañas Y hoy a mí está quien engaña Voy a respetar tu decisión Haz lo que quieras con los restos de este amor Te llevaste todo mi dolor junto a tu ego Aún te amo pero pienso que yo estoy primero Y seguir sin ti yo puedo Buena suerte, mis mejores deseos Ya olvidaste que decías que era yo Con la única que hacías el amor He llegado a borrar las huellas de tu cava Pero volviste a coger tus malas bañas Y hoy a mí está quien engaña Voy a respetar tu decisión Haz lo que quieras con los restos de este amor Te llevaste todo mi dolor junto a tu ego Aún te amo pero pienso que yo estoy primero Y seguir sin ti yo puedo Buena suerte, mis mejores deseos Amor es deseo 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 Amor es deseo